Estamos en la fábrica de vaqueros para enseñaros cómo se hacen nuestros vaqueros. También para supervisarlos nosotros, para ver todo el proceso, porque también es un proceso que a mí me ha encantado ver y que me va a encantar enseñaros. Aquí tenemos los vaqueros que vienen. Ya, fijaros por la montaña de vaqueros que hay. Y ya hay muchos en circulación. Nos vamos a enseñar... Esto solo es un color, además. Hemos hecho dos colores. Son cientos los modelos que se han hecho, que se han fabricado. Os vamos a enseñar por todos los pasos por los que pasan. No os imagináis seguramente la cantidad de pasos que tiene un único vaqueroso. Todo el proceso empieza con la impresión del patrón necesario para nuestro modelo y talla determinada. Ya que aunque todas las tallas utilizan el mismo patronaje, este está escalado. Y cada vez que se realiza una talla diferente, necesita de la impresión del patrón, que se hace en esta hoja gigantesca, que una vez que tenemos preparada, ahora pasamos a cortar el tejido con todos los metros necesarios para la cantidad de vaqueros que vayamos a realizar en este momento. Una vez hecho, se coloca el papel impreso sobre el tejido en una superficie plana, que se ha asegurado que todo el tejido esté plano, y una cortadora automática, que previamente ha recibido toda la configuración del patronaje necesario para este modelo en concreto, corta todas las partes de forma automática, sin ninguna supervisión de ningún operario, sin ningún control manual. Lo hace, como estáis viendo, de forma totalmente autónoma. Con todas las piezas de tejido cortadas, el único que se corta de forma manual es el patrón de los bolsillos y se plancha uno a uno cada uno de los bolsillos, ya que requiere del dobladillo de los costados. Y es justamente por donde empieza la confección de los vaqueros, ya que el primer cosido une las partes traseras para después coserle los bolsillos de atrás. Una vez hecho esto, empieza el cosido de los bolsillos delanteros, que tienen muchas más partes y pasos de confección que los bolsillos traseros, cortando incluso el tejido sobrante y rematando las costuras. Esto, que es la metálica y rematando las itemencias de cerrón. Entonces, un response de truco. La mezcla de między distintas... Sonido de Bat zeigen... Mujeración... Sonido de Than details... Sonido de Bat... Sonido de Bat moo Ultimately, quedas besos relacionada con el 보세요. Empezamos... Ahora se cose la bragueta. Como veis de tamaño generoso y la cremallera de la marca japonesa YKK, reconocida por su calidad y fiabilidad. Seguidamente se unen las piezas delanteras y se cose el tiro, que en nuestro caso es medio alto. Muy poco frecuente en el mercado, pero es el que más favorece. En esta operación se cose la parte delantera y la trasera por la costura lateral. Por otro lado se cose una tira fina que se utilizará para hacer las trabillas del cinturón, una vez cortada en los trocitos necesarios. Este punto justamente no lo perdimos porque lo hicieron muy rápidamente, pero podemos ver como en el siguiente paso se cose la cintura del pantalón, que se remata con una costura en cadeneta, que también se utiliza en el bajo del pantalón. De esta forma se refuerzan estas partes, ya que la costura en cadeneta, que muy pocas marcas utilizan, es una costura más resistente que la costura normal. Para rematar esta sección se cosen las trabillas del cinturón y se refuerzan las costuras de los bolsillos traseros para mayor durabilidad y resistencia en el tiempo. Y también se cose el ojal del botón frontal. En este paso es cuando el vaquero está terminado, pero como veis no tiene ni el color ni la textura que vosotros traéis de un vaquero. Este es un vaquero que no se ha lavado, es un vaquero que todavía le falta el proceso de lavandería. Y cuando tiene este proceso de lavandería es cuando toma el color que vosotros visteis en su momento, que son estos colores. Estos dos colores y toma la textura, que es mucho más suave, es una textura que ya es mucho más agradable. Y ahí en ese paso, por cierto, es por lo que lleva, muchos de ustedes preguntando, el plástico. Para no teñir la etiqueta de composición de un color diferente, para no teñir la etiqueta de composición. Y ahora le faltan todos los pasos, todavía que son bastantes, para ser terminado y finalizado con todos los detallitos. Esta sección empieza con la eliminación del botón provisional anterior, que se ponía justamente para el lavado. Y se reemplaza con un botón de presión en la parte frontal, donde también se colocan los remaches frontales. Que le dan ese aspecto característico al vaquero y que lo hace más resistente aún si cabe. Ahora se cose nuestra etiqueta en la parte trasera. Y entran ya en la recta final, donde se cortan todos los trozos de tejidos sobrantes de las partes internas de las trabillas, de las partes internas de los bolsillos o cualquier tejido sobrante, igual que los posibles y los sueltos que puedan tener. Para finalmente pasar una fase de revisión, en la que se comprueban si todas las medidas están bien, y finalmente ser planchados y empaquetados y listos para su envío. Que justamente hemos enviado o estáis a punto todavía de recibir, porque no los habéis podido recibir por el puente que hemos tenido del día 1, el día 2 que es festivo en Madrid también, de todos los vaqueros, de todos aquellos que los pedisteis. Y ahora ya están disponibles también en nuestra web, igual que nuestro polo de punto, que vendrá en uno de los próximos vídeos. Ver que os enseñaremos cómo se fabrica, en esta ocasión en España, nuestro polo de punto, que ya podéis comprar en nuestra web, totalmente disponible con entrega inmediata. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo.